Hola, en los minutos siguientes vamos a introduciros en la asignatura de Historia de los Viajes y del Turismo, asignatura que pertenece al grado semipresencial de Turismo. En primer lugar me quiero presentar. Mi nombre es Nuria Morere Molinero, soy catedrática de Historia Antigua y procedo de la Escuela Oficial de Turismo. Con esto estoy diciendo que esa Escuela Oficial de Turismo, que hoy está extinguida e integrada en la Universidad Rey Juan Carlos, aportó entonces a su universidad una larga trayectoria en el campo del turismo. Por ello, como historiadora, mis campos de estudio vinculan el turismo con la historia, es decir, que estamos hablando de turismo cultural, de historia de los viajes, de patrimonio cultural. Y por lo tanto esta asignatura es parte de mis líneas de trabajo. Podéis tener más datos si queréis sobre mi currículum en el aula virtual y en Internet. Bien, pero vamos a ver ahora lo más importante para vosotros, entiendo, qué es la asignatura. Hay que preguntarse o nos tenemos que preguntar qué es esta asignatura y cuáles son sus objetivos. Esta asignatura pretende familiarizaros con la Historia como disciplina científica en su doble vertiente temporal y espacial, a partir de viajes y de viajeros, hasta los orígenes del turismo. Estas dos vertientes, temporal y espacial, hacen de estos planteamientos una herramienta para el turismo, especialmente en lo referente a los atractivos turísticos patrimoniales. Así que espero que os resulte interesante y atractiva, al menos novedosa, por su aplicabilidad al turismo. Si habéis mirado la guía docente, veréis cómo se estructura el temario. El temario está organizado en seis temas, desde un tema 1, que es de introducción a la historia como ciencia y a los viajeros historiadores, hasta el tema 6, que nos hace llegar hasta el origen del turismo. Y entre medias tenemos el de los temas 2 al 5, donde se estudia el universo histórico de los viajes por milenios y escenarios. En cuanto al cómo se va a impartir, y entiendo que esto es importante, la asignatura tiene un objetivo teórico y otro práctico, y estará acompañado de dos prácticas obligatorias, además de un cronograma que tenéis en el aula virtual. El cronograma se divide en seis módulos de dos semanas cada uno, es decir, que cada semana vamos a estudiar un tema, y está previsto que cada tema ocupe dos semanas. A lo largo de estas dos semanas se subirán los temas, tendremos videoconferencias y se abrirán foros para que podáis participar. En cuanto a las prácticas, y esto es otro tema importante para vosotros, hay una práctica 1 que se basa en una visita al Museo Arqueológico Nacional. Cada alumno va a escoger una sala y tiene que reescribir el texto de cinco paneles informativos de las vitrinas o de las piezas. La entrega del trabajo final tiene que incluir la fotografía de la entrada del tique, los paneles escogidos con el texto actual y los nuevos textos que habéis elaborado. Por supuesto, se valorarán referencias al turismo cultural. Esta es una forma de que tengáis contacto con los museos como atractivos turísticos. A partir de ahora, ese es vuestro campo. La siguiente práctica, la práctica 2, responde a uno de los objetivos de la Universidad, la investigación. Y consistirá en la lectura de un artículo de investigación obtenido en la base de datos, yo os propongo Dialnet, porque es la más próxima, pero en cualquier base de datos. Con ese artículo que habréis escogido, tenéis que realizar un resumen, un comentario y una bibliografía complementaria, según las normas internacionales de referencias bibliográficas. Y ya el último apartado, que sería la evaluación, y entiendo que estáis esperando que os lo explique. La prueba final ponderará un 60% de la nota, y las dos prácticas un 40%. La prueba final se va a realizar presencialmente en la fecha oficial que nos ponga la universidad. El examen final será de tipo test, pero con una parte de redacción. Hay que obtener un 5 en el test para que se tenga en cuenta la redacción. Y habrá que obtener más de un 4 en la prueba escrita globalmente para que se consideren las prácticas. Por otra parte, a mitad del trimestre, en la semana de entrega de la práctica 1, se os mandará una prueba totalmente voluntaria, que no será tenida en cuenta para la nota final, simplemente será una herramienta de estudio. Y yo creo que con esto es toda la información más importante y más relevante para este curso. Estaré disponible, y leeré vuestros mails varios días a la semana. Espero que tengamos un buen curso, que os sea provechoso, y es esencial en este curso online, especialmente, vuestro trabajo y vuestra participación. Y os recuerdo que los foros que vamos a abrir son una herramienta muy interesante porque os permite interactuar, conoceros, así como exponer las dudas. Y, por supuesto, para cualquier tema, el mail de la aula virtual es una herramienta que nos va a permitir estar en contacto. De hecho, ya he ido contestando algunos de vuestros correos. Seguimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!